Ya se encuentra abierta la convocatoria al primer concurso fotográfico escolar Mujeres Constructoras de Patrimonio Cultural de Magallanes en la mirada de niñas, niños y jóvenes. Busca también trabajar la sensibilización, específicamente niños, niñas y jóvenes sobre el rol y la importancia que tienen las mujeres en el proceso y en el desarrollo de rescate patrimonial cultural. Ya entendiendo, muchas veces tratando de expandir un poco este concepto del patrimonio salir de lo que conocemos, de lo que solemos entender como patrimonio como tal también para poder considerar ciertas expresiones artísticas, culturales, los mismos oficios, incluso la misma fotografía que también son un aporte relevante para este hito. Las postulaciones a este certamen se cerrarán el jueves 15 de septiembre. Este concurso tiene tres categorías que va desde primero a cuarto básico, de quinto a octavo básico y de primero a cuarto medio. Las bases ya están disponibles, te cuento que estas categorías van a ser premiadas a los tres primeros lugares. De cada una de ellas tenemos premios interesantes como son un tablet, un smartwatch y un smartphone también para cada uno de los premiados. También vamos a premiar al establecimiento educacional que aporte con la mayor cantidad de estudiantes que participen en este concurso con un set de libros sobre patrimonio y género. Esta iniciativa es apoyada por diversas entidades, entre ellas la Fundación Teraike, ONG Canales y Club de Fotografía Sara Brown.